En el Salón API del Club Infantas tuvo lugar el pasado sábado el lanzamiento de la versión número 37 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que tendrá su realización del 11 al 15 de octubre. Dice honores a su letra y su detalle, muchas gracias. Esto vale más que cualquier trofeo y cualquier reconocimiento que me haga. Gregorio Ortiz Cepalza, presidente de la organización, explicó en su intervención las nuevas exigencias del concurso y destacó que este año se tributará un homenaje a la tambora. De allí la destacada muestra que presentó en este acto el grupo de danzas de la Universidad de La Paz. El acto sirvió de marco para la presentación de la noche de compositores, siendo invitados especiales los artistas vallenatos Franklin Moya y Aurelio Yeyo Núñez, destacados en sus presentaciones en la noche sabática. Jairo Andrés de la Oza, actual Rey de Reyes del Festival, tuvo en el desarrollo de este acto una notable presentación con los cinco aires de este concurso. Se dijo finalmente que las eliminatorias del Festival de Acordeones será en las instalaciones del Parque Infantil y su final en la Villa Olímpica.